Directivos y moradores del barrio Fausto Basante, conocido también como el Balcón de la Ciudad, expresan su alegría por el trabajo de la construcción del muro, con la finalidad de realizar la vía de acceso hasta este lugar. Todo el barrio estamos muy contentos con la obra que se está ejecutando aquí, gracias una vez más al señor alcalde, a los señores concejales que han cumplido con lo ofrecido. La obra como podemos ver está avanzando, tenemos ya casi el 80% de lo que es el muro. Estamos muy alegres, contentos, satisfechos por la obra que está realizando el señor alcalde. Y aquí en este hecho histórico lo que el señor alcalde nos ha ayudado con la calle, estamos trabajando en conjunto aquí con los compañeros de nuestra organización Balcón de Guaranda. Yo me siento muy satisfecho, ¿por qué? Porque el señor alcalde está cumpliendo todas las obras que ha prometido a esta ciudadela Balcón de Guaranda. Han transcurrido más de 25 años de gestiones para hacerse realidad la construcción de este muro y de esta manera tener una vía de acceso hasta el sector nos indican los dirigentes actuales. 25 a 30 años han tenido que esperar, hemos tenido que esperar para que esta obra sea ejecutada. O hay un alcalde bien amarrado los pantalones y con buena voluntad y con buen amor, con buena autoestima y tomó la decisión de ayudarnos. También los moradores colaboran con la mano de obra cuando se lo requiera, así nos indican. Hay personas, hay compañeros del barrio, del comité que en lo que pueden están ayudando. Cuando el ingeniero o el señor contratista nos solicita, ponemos lo que es mano de obra, hemos tenido dos semanas de mingas. La población del barrio Fausto Basante, también conocida como el Balcón de la Ciudad, aspiran a contar con otro tipo de obras para tener comodidad en este sector. Y aspiramos a más obras que nos dé el señor alcalde, también que nos ayude. Que Dios siga bendiciendo el corazón de ustedes, señor alcalde y señores concejales, y nos sigan ayudando. Estamos pensando nosotros como directivos ya, ir al municipio, hacer ya lo que es las diligencias para ver si nos pueden ayudar con el próximo presupuesto para el próximo año. Informa Ángel García. ¡Gracias!